Mensajeros urbanos consiste en obtener un mensajero después de una solicitud de menos de 60 minutos, un mensajero confiable en menos de 60 minutos a través de una plataforma tecnológica. Todo lo hacemos a través de internet. Bueno, nosotros en este momento estamos enviando cualquier tipo de documento y mercancía pequeña, mercancía pequeña que no pase de 40 centímetros cúbicos y que no pese más de 5 kilogramos. Ese es como nuestro límite de peso hoy en día en nuestros envíos. Bueno, lo primero que hacemos es ingresar a mensajerosurbanos.com, le damos en iniciar sesión o crear cuenta. En el momento que creamos la cuenta, que son unos formularios muy sencillos, él nos va a llevar un formulario de solicitar servicio, que es este. En este formulario de solicitar servicio lo que hacemos es colocar la dirección de origen. Algo que nosotros desarrollamos fue que como el cliente escribiera la dirección, nosotros poder geolocalizarla para poder calcular el valor del servicio. En el momento de la solicitud del servicio, al mensajero automáticamente le aparece en la plataforma. Aquí le aparecen como las instrucciones al mensajero. Nosotros lo que hacemos es geolocalizar el celular del mensajero para poder darle esa información al cliente. Como lo podemos ver acá. Le damos, por ejemplo, la ubicación del mensajero en donde está, la foto del mensajero y todos los datos del mensajero. Adicional a ese, el número de celular para que el cliente se comunique directamente con el mensajero. El número de cédula y el nombre exacto del mensajero. Luego el mensajero lo que hace es, él va marcando, llega al punto, y automáticamente esa notificación le llega al cliente donde dice, mira, ya la persona llegó a la primera dirección, ya la persona llegó a la segunda dirección y ya tu servicio fue finalizado. Y todo esto en un tiempo récord que es lo que estamos haciendo hoy en día.